¡Suscríbete al canal! En este recinto, quisiera que se lo llame para declarar como testigo de la defensa. Bueno, no es lo convencional, pero si el tribunal está de acuerdo con que, bueno, con que puede serle útil. Doctor Nevares Sosa. Soy yo. ¿Puede pasar, por favor? Adelante. Sin miedo, papito. Sin miedo. ¿Qué es lo que dice el artículo 178 del Código Penal? ¿Qué es lo que dice el artículo 178 del Código Penal? Recuerdo, doctor, que está amparado por el artículo 178 del Código Penal, por el cual no está obligado a declarar en contra de su descendiente. Sé perfectamente lo que dice el artículo 178 del Código Penal y todos los demás también. Pero de todas maneras, su señoría, gracias por ilustrarme. De acuerdo. Adelante. ¿Ya puedo preguntar? Su señoría es mi testigo. ¿Me permite preguntar? Está bien, de acuerdo. Para que el testigo diga, ¿dónde estaba la noche del hecho denunciado? En casa de Andrés Bilbao, en una fiesta organizada por su esposa, como era costumbre. ¿Qué se festejaba? El nombramiento del doctor Bilbao como socio de mi empresa. ¿Qué tipo de relación unía a la doctora Esteves con el denunciado? Es decir, conmigo. No sé. Es mi padre y no lo sabe. ¿Está seguro que no lo sabe? Doctor. ¿Cuál era el trato que yo le daba a la doctora Esteves? Su señoría, el artículo 19 de la primera parte de la Constitución Nacional dice que las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral y las buenas costumbres ni perjudiquen a un tercero están libradas a Dios o al diablo. Y lejos de la acción de los magistrados, como no soy ni Dios ni el diablo, no lo sé. Papá. Doctora, ponga en orden a su cliente. Voy a seguir yo con interrogatorio. De acuerdo. Para que el testigo diga qué tipo de persona es su hijo. No lo sé. Doctora. Para que el testigo diga qué hizo con mi mamá. Que lo diga. Doctora. Su señoría no puede hacerlo. No lo sé. Lo del diablo fue un agregado mío, perdón, su señoría. Pero me podría retirar porque estoy recién operado del corazón. Nadie puede ser operado de lo que no se tiene. No lo sé. Puede retirarse, doctor Nevaresos. Muchas gracias, señoría. Gracias. Ahí está. Ahí está. Bueno. Si no hay más declaraciones... Señoría. Sí. Sí la hay. Así como en esta audiencia se lo ha nombrado con insistencia al doctor Oscar Nevaresosa. Y por eso ha declarado. También se ha hecho referencia en una innumerable cantidad de veces a otros antecedentes de violencia sexual por parte del denunciado. Por esta razón, esta fiscalía solicita la declaración de un último testigo. Yo estoy hablando de la señorita Micaela Barrila. Me opongo, su señoría. Acá no se está juzgando la personalidad de mi cliente o sus posibles antecedentes, sino la comisión o no de un hecho delictivo. La declaración del testigo propuesto va a aportar datos fundamentales acerca del modus operandi del señor Nevaresos, así como también de su perfil psicológico, su señoría. Si bien es cierto lo que dice la doctora Sáez Valiente, aquí no se está juzgando una personalidad, sino un hecho. También es cierto que puede haber una amplitud de prueba. Por lo tanto, vamos a tomar la declaración del último testigo. Lo que tengo para declarar es muy poco. Yo no camino gracias a David Nevares Sosa.